¡Ay, tengo una pizza! ¡Pero es muy pequeña! ¡Y yo tengo una pizza normal! ¡Huele delicioso! ¡Chicas, tengo una pizza enorme! ¿Cómo puedo comerla? Creo que empezaré yo. Puedo manejar mi pizza muy rápido. Así no me voy a ensuciar. Pizza en un par de bocados. Continúa, Annie. ¡Oh, sí! ¡Te miré y se me ocurrió una gran idea! Voy a cortarla. Pero no en trozos triangulares. Eso es demasiado aburrido. Quiero una pizza en espiral. ¿Alguna vez han comido alguna así? Por supuesto que no. Es mi método de autor. Esta es una forma muy rápida de comer pizza. Los triángulos no son importantes. Y ante sus ojos, la pizza desaparece. ¡Vuala! ¡Es mi turno! También tengo mi propio método de autoría. Apilaré todas las rebanadas de pizza una encima de la otra. Y luego tendré un pastel de pizza. ¡Listo! Ahora sí puedo disfrutar del sabor. ¡Esto es genial! Chicas, la pizza es una delicia. Pero creo que me tardaré mucho tiempo en comerla. ¿Pueden esperar? ¡Esta es la idea! ¡Vamos, Nancy! ¡Puedes hacerlo! ¡Te animamos! ¡Eres una luchadora! ¡No te rindas! ¡Sí, soy luchadora! ¡Puedo comer todo! ¡Pilla casi! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Sí, la ayudamos! ¡Nancy, lo hiciste muy bien! ¡Te felicito! ¡Oh, tengo una comida pequeñita otra vez! ¡Y yo tengo un enorme lollipop! ¡Parece eterna! ¡Pero miren la mía! ¡Es enorme! Jill, ¿qué bebé tienes en tus manos? No es un bebé. Es mi pequeña lollipop. El hecho de que sea pequeña no significa que no sea deliciosa. Y puedo comerla rápido. ¡Oye, mira a Jill! ¡Se está comiendo una varita vacía! ¡Oye, ¿de qué te ríes? ¡Oh, se acabó! ¡Qué rápido! Bueno, tu turno. ¡Sí, me encantaría seguir! ¿Ahora cómo abrirla? ¡Ah, sí! ¡Rápido y fácil! ¡A mí lo siento! Entonces, ¿dónde estaba? ¡Mmm, qué deliciosa! Me pregunto, ¿cuándo terminará? ¡Tengo una idea! ¡Qué idea! Solo necesito un poco de fuego. Chicas, hará calor ahora. ¡Perfecto! Ahora mi gran lollipop se convierte en una bebida dulce. ¡Mmm! Ahora puedo probarla en estado líquido. ¡Mmm, qué deliciosa! Incluso mejor que en estado sólido. Es una pena que se haya acabado tan rápido. ¡Buenos días! 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 ¡Más comida! ¡Come tu lollipop! ¡Claro, claro! ¡Allí voy! ¡Más vale que empiece! ¡Es muy pesada, chicas! ¡No puedo levantarla! ¡Ayúdenme! ¡Tira, tira! ¡Uf! ¡Me he quedado sin aliento! ¡Se necesita un gigante! ¡Oh! ¡Una idea! ¡Mi martillo! ¡Chicas, cuidado! ¡Esto ya no tendrá más suerte! ¡Un par de golpes más! ¡Ya casi! ¡Solo queda un poco! ¡Lo logré! ¡Oh, sí! ¡Ahora sí se rompió en cristales! ¡Contra el martillo nadie puede resistirse! ¡Qué delicioso! ¡Quiero más y más y más! ¡Ya no queda mucho! ¡Terminé todo! ¡Ay, no! ¡Tengo una botella de Coca-Cola muy pequeña! ¡Y yo finalmente tengo una porción normal! ¡Me queda bien! ¡Miren aquí! ¡Esta es una botella gigante de Coca-Cola! ¡Y Nancy, esa es una botella tan pequeñita! ¡No la escuches, botellita! ¡Eres la más linda del mundo! ¡Y definitivamente serás la más deliciosa! ¡Ahora voy a probar esto! ¡Mmm, deliciosa! ¡Quiero más! ¡Oye! ¿Dónde? ¡Ya se acabó! ¡Ok! ¡No te preocupes, Nancy! ¡Sigo yo! ¡Ahora probaré esta Coca-Cola Candy! ¡Es muy dulce! ¡Y elástica! ¡Se ve buena, Jill! ¡Oye! ¿Qué pasa con lo del fondo? ¡Es lo más delicioso! ¡No, no te dejaré allí! ¡Oigan! ¡Mi dedo! ¡Está atascado! ¡Te ayudaré, Golosa! ¡Un momento! ¡Sí! ¡Eso es fácil! ¡Necesitaremos mantequilla! ¡Ven aquí! ¡Te salvaré! ¡Así es! ¡Un poco aquí! ¡Y ahora puedes sacarlo! ¡Viste! ¡Como un reloj! ¡Ay! ¡Mi dedo quedó sucio! ¡Sigue! ¡Ahora la ataque! ¡Aunque! ¡Ay! ¡Es muy pesado! ¿Por qué todo lo grande es tan pesado? ¡Ay! ¡Esto es súper delicioso! ¡Chicas! ¡Sé que se ve horrible! ¡Pero es increíblemente delicioso! ¡Ani! ¡Estás un poco sucia! ¿Qué dices? ¡Soy todo dulce! ¡Me puedo seguir lamiendo! ¡Ay! ¡De nuevo tengo el chocolate más pequeño! ¡Este es suficiente para mí! ¡Hurra! ¡Chicas! ¡Tengo un chocolate gigante! ¡Miren lo enorme que es! ¡Empiezo yo! ¡Idea! ¡Para un poco de chocolate! ¡Una cocina pequeña! ¡Para esto necesitaré una olla pequeña! ¡Y la pondré sobre mi estufa pequeña! ¡Y pondré mi pequeña barra de chocolate allí! ¡Casi se me olvida la leche! ¡Añadiré un poco! ¡Encenderé y esperaré! ¡Ay! ¡Ya se derritió! ¡Hurra! ¡Resultó un chocolate caliente! ¡Que lo verteré en una taza pequeña! ¡Es tan lindo que me da pesar beberlo! ¡Pero aún así es delicioso! ¡He terminado mi fiesta de chocolate! ¿Quién es la siguiente? ¡Quiero liberarme de la envoltura! ¡Y ahora morder! ¿Qué podría ser mejor que esto? ¡Ah! ¡Así el chocolate es mucho más sabroso! ¡Listo! ¡He terminado! ¿Qué pasa? Hace tiempo que no comía chocolate. ¡Lo echaba de menos! ¿Cómo podré comer esta barra de chocolate? ¡Es muy grande! ¡Aunque tengo una idea! ¡Chicas! ¡Miren esto de cerca! ¡Es un truco! ¡Guau! ¡Sin envoltura es más bonita! ¡Empecemos! ¡He reunido todo mi poder! ¡Para triturar esta enorme barra de chocolate al máximo! ¡Nancy, eres como Hulk! ¡Ven estas manos! ¡Ahora van a hacer arte! ¡Y voilà! ¡Es una casa de chocolate gigante! ¡La construcción es magnífica! ¡Pero eso no significa que no vaya a degustar el chocolate! ¡Qué delicioso! ¡Y tengo otra idea! ¡Ahora estoy bajo el techo! ¡Chicas! ¡No me miren así! ¡Es mi chocolate y me lo comeré todo yo! ¡Las paredes son pesadas! ¡Pero a qué saben! ¡Por supuesto, deliciosas! ¡No queda mucho! ¡Casi todo! ¡El último bocado! ¡Eso es todo! ¡Hurra! ¡Por fin tengo suerte! ¡Es una Oreo gigante! ¡Y solo mía! ¡Guau! ¡Realmente eres afortunada! ¡Pero nosotros no! ¡Yo tengo la galleta más pequeña! ¡Esto no tardará! ¡La baño en leche! ¡Y ahora la pruebo! ¡Es deliciosa! ¡Y ahora tengo mucha leche! ¡La beberé! ¡Chicas! ¡Por su belleza! ¡Mucha leche! ¡Pero no puedo parar! ¡Es muy deliciosa! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¿Quién sigue? ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Sigo yo! ¡Parece deliciosa! ¡Pero a qué sabe! ¡Oreo sin leche no es Oreo! ¡El Capitán Oreo se embarca en un largo viaje por las costas lechosas! ¡Ay no! ¡El Capitán Oreo se perdió en el Océano de la Leche! ¡Te encontraré! ¡Oye Oreo! ¿Dónde estás? ¡Aquí está el Capitán Oreo! ¡Te comeré de todas formas! ¡No puedes escapar de la hambrienta Nancy! ¡Ahora terminé! ¡Gil! ¡Es tu turno! ¡Sí, claro! ¡El vaso de leche es demasiado pequeño! ¡Pero aún así vale la pena intentarlo! ¡Ay no! ¡Algo va mal! ¡El vaso es muy pequeño! ¡Está bien! ¡Tengo una idea! ¡Lo haré al revés! ¡Partiré la leche sobre la Oreo! ¡Y ahora sí la puedo probar! ¡Chicas! ¡Es muy sabrosa! ¡Incluso sin leche! ¿Qué tenemos dentro? ¡Sosten esto, Annie! ¿Qué? ¡Guau! ¡Este es un sabroso relleno! ¡Gracias, Annie! ¡Y tengo cien veces más de lo normal! ¡Amo las Oreo! ¡Qué deliciosa! ¡Es difícil! ¡Vaya! ¡Qué bueno que tengo un huevo tan pequeño! ¿Eh? ¿Por qué tengo uno tan grande? ¡No! ¡Oh, qué pesadilla! Parece que Vita no tuvo mucha suerte. Deja de reírte. Vamos, Cassie. Empieza a comer. No, que empiece Alex. Está bien. Voy a sacudirlo primero. Trataré de morderlo. No está funcionando. Ok. Oops. Tengo algo para ti, Alex. Aquí tienes. ¡Gracias, Cassie! Entonces, aquí vamos. ¡Oh, no! ¡Qué asco! ¡Hay una yema enorme! Voy a vomitar. ¿Viste tu cara? Come tu huevo, Cassie. Muy fácil. Mira lo que tengo. ¿Eh? ¿Qué es eso? Y bien, primero voy a prepararlo todo muy bien. Rompo el huevo en mi sartén y a freír. ¡Voilá! Tengo huevos revueltos. ¡Vaya! ¡Increíble! Es hora de comer. Es hora de comer. ¡Mmm! Muy delicioso. Ahora es tu turno, Vita. ¡Oh, no! No quiero ni ver lo que hay dentro. Bien, tengo que tomar medidas serias. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué es eso? Voy a necesitar algo de protección. No entiendo qué va a hacer. ¡Oye, ten cuidado! ¡Ya quiero ver lo que hay dentro! ¡Guau! ¡Cuántos dulces geniales a la vez! ¡Delicioso! ¡Comparte con nosotros al menos un poco! Está bien. Aquí tienen. ¡Genial! ¡Gracias! ¡Oh, qué lindo! ¡Vaya! ¡Hermoso! ¡Esto es increíble! ¡Miren mi porción! ¡Parece que no tuviste suerte, Vita! Ríanse lo que quieran. Suena extraño. ¿Qué? ¿Sólo hay una? No es justo. Y solo vi una gota de leche. ¡Pobre Vita! Come tu cereal, Alex. ¡Encantado! ¡Esto es delicioso! ¡Ahora a beber la leche! ¡Se ve súper delicioso! ¡Y ahora todo a la vez! ¡Aquí voy! ¡Eres muy descuidado! Sí, ya no se ve tan apicitoso. ¡Vaya! ¡Fue increíble! ¡Casi! ¡Ahora es tu turno! ¿Cómo voy a beber tanta leche? ¡Tengo una idea! Voy a verterlo todo en esta enorme batea. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woohoo! ¡Vaya cuánto cereal tiene casi! ¡Es una lluvia de cereales! ¡Miren esto! ¡Atrápalo que puedas! ¡Es hora de añadir la leche! ¡Es increíble! ¡Hora de comer! ¡Eso se ve delicioso! ¡Me pregunto cuánto tiempo va a comer todo eso! Sí, se está demorando mucho. ¡Mira mis divertidas coletas! ¡Oh, tengo sueño! ¡Por fin me comí todo! ¿Eh? ¿Qué pasó? Nos quedamos dormidos y alguien está muy lleno. No me siento bien. ¡Qué bonita panza! ¡Qué hermoso pastel! ¡Vaya! ¡Qué gran pastel delicioso! ¡Oye, Vita! ¡Mira la porción de casi! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Miren! ¡Es gigante! ¡Qué pequeño pastel tienes, Alex! Sí, Alex tiene un pastel muy pequeño. Así que empieza a comer. Ríanse lo que quieran. Estoy seguro de que será el más delicioso. Incluso tengo un tenedor y un cuchillo. Voy a comerlo cuidadosamente. ¡Guau! ¡Mmm! ¡Muy sabroso! ¡Genial! ¡Se ve muy apetitoso! ¡Ven aquí, mi pastel! ¡Listo! ¡Estuvo muy rico! ¡Vamos, Vita! ¡Ahora es tu turno! ¡Por fin! Estaba esperando esto mucho tiempo. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Oh, qué descuidaba eres! ¡Quiero comerlo todo! ¡Mmm! 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 ¡El mejor pastel que he probado! ¡Tienes la cara cubierta de crema! ¡No me importa! ¿Por qué se ríen? ¡Empieza a comer casi! ¡Estoy de acuerdo! ¡Mmm! ¡No puedo mirar esto! ¡Qué delicioso! ¡Casi ten cuidado! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Te derrotó tu propio pastel! ¡Oh, vaya! ¡No me esperaba eso! ¡Eso dolió! ¡Pero sigue siendo comestible! ¡Probaré un poco! ¡Miren qué pequeña pizza me tocó! ¡Es diminuta! ¡Y la mía es mucho más grande! ¡Y la mía es gigante! ¡Esto debe ser muy sabroso! ¡Oh, hombre! ¡Pero empecemos con Emma! ¡Oh, está bien! ¡Me pregunto cómo sabe! ¡La pizza es pequeña, pero es muy sabrosa! ¡Me gustó! ¡Veamos qué tiene Alex! ¡Sí, es fácil burlarse de Emma! ¡Alex tiene dos rebanadas de una pizza! ¡Miren qué apetitosa se ve! ¡Estoy segura de que le gustó mucho! ¡Parece que Emma ha decidido robarle a Alex una pieza! ¡Pero eso no será tan fácil! ¡Oh, no, no, no! ¿Qué estás tramando, Alex? ¡Oh, miren! ¡Ha decidido comer la pizza como un pastel! ¡A Emma claramente no le gusta! ¡Ahora es el turno de Mía! ¡Miren eso! ¡Qué pizza tan jugosa! ¡Y tiene tanto queso! ¡Mía decidió comerse todo ese pedazo de un bocado! ¡Increíble! ¡Cómo lo hace! ¡Vaya! ¡Se ve bastante llena! ¡Vamos, chicos! ¡Dejen de burlarse! ¡Parece que Mía está pidiendo ayuda! ¡Necesita el apoyo de nuestra atleta Emma! ¡Vamos! Solo tenemos que hacer algo de ejercicio. Parece que se está cansando muy rápido. ¡Qué buena táctica, Emma! ¡Eso sí que es motivador! ¡Vamos, chica! ¡Puedes hacer esos abdominales! ¡Ya se ve mucho mejor! Gracias al entrenamiento de nuestra Emma, Mía pudo volver a estar en buena forma. Es hora de tomarse algunas fotos. Creo que esta vez Mía tiene la porción más pequeña y Emma la mediana. ¡Pero miren ese marshmallow gigante que tiene Alex! ¡Vaya! ¡Todos quieren probarlo! ¡Pero comencemos con Mía! ¡Ella tiene la porción más pequeña después de todo! ¡Pero creo que se le ocurrió algo! ¿Qué es eso? ¡Oh, es una pequeña cocina! ¡Qué belleza! ¡Pero aún no sé qué es lo que quiere hacer! ¡Parece que quiere derretir el malvavisco! Bueno, esperemos. Supongo que ella sabe lo que hace. ¡Eso está demorando mucho! ¡Pero qué astuta! ¡Era una maniobra para dormirlos! ¡Ahora que está tostado, ya puede comerlo! ¡Así será más delicioso! ¡Qué buena idea! ¡A mí también me gustan los malvaviscos tostados! ¡Bien hecho! ¡Ahora es el turno de Emma! ¿Qué se le ocurre a ella? Parece que ha decidido poner el malvavisco en un pincho. ¡Y parece que también tiene un quemador! ¡Ten cuidado con eso! ¡Muy bien! Ella también conoce este truco. Así los malvaviscos son más deliciosos. ¿Están de acuerdo, chicos? Muy bien, es hora de probar el malvavisco. Creo que a Emma le encantó. ¡Está delicioso! Ahora es el turno de Alex. Me pregunto qué hará él. ¡Oh, vaya! ¿Es un lanzallamas? ¡Tengan cuidado! ¡Cúbranse! ¡Guau, miren cómo se derritió! ¡Ahora Alex va a probarlo! Alex está tan contento que incluso piensa compartir con las chicas. Pero parece que las chicas no están tan entusiasmadas. ¡Ahora no estará! ¡Maestra no dale aμos! ¡Ahora no es el plan de Proceso! ¡Ahora no es el plan de Proceso!